Nathalie dejó muy claro que no quiere desenfocarse del juego y de eso nos dimos cuenta absolutamente todos. Tampoco quiere pensar en el afuera, pero ¿por qué será que no quiere pensar? Ay, ya, en eso sí me siento rara. Te sientes rarísima, ¿verdad? ¿Qué nombre le quieres poner? A la flor. Uy, yo soy malísima poniendo nombres. Bueno, pon un nombre, damos al beauty y le escribimos el nombre ahí. Esa clase de cosas me cuesta. ¿Te pasó algo en la infancia que te iba a hacer así? Sí, es que exacto, pero no, yo lo hablo mucho con mi mamá. Mi mamá me lo dice mucho, me dice mi amor, pero es que toda la vida fuiste así. Con razón cuando estás encima de mí en la cama de atrás toda hija, una cara como que, ¿qué estoy haciendo? ¿Y qué te ha hecho sacar esa parte de ti acá que antes no la sacabas? Seguramente el encierro. ¿Por qué estabas ayer así realmente? Porque yo he tratado de estar como muy concentrada en lo de acá, ¿sabes? Como no pensar mucho en un lado afuera. Y claro que cuando pienso en lo afuera, pues me derrumbo. Porque simplemente fue como una decisión para por fin ponerle un... ¿Un tema? Es que ya esto venía, sino que ninguno de los dos éramos capaces de tomar la decisión del todo. Y él tiene derecho a ser muy feliz. Y yo también. ¿A qué mujer extrañaría afuera? Es que puedo salir y decirle ese mensaje. Pues vas a mandarle un mensaje a la mujer que yo extraño afuera. Sí, lo hice con Claudette y con Susana Lojas. ¡Ay, gracias! Dile a mí, a la mamá de Natalí, que aquí adentro estoy tratando de hacer un ejercicio de cariño que ella desde muy chiquita me ha estado intentando enseñar. Y que yo siempre me he rehusado a practicarlo. Y es la terapia de los abrazos. Está dando todo, Codombia. ¡Ella está en la terapia! Atención, puedes tener VIX Premium todo el año a un precio muy especial. Por tan solo $124,900 pesos podrás suscribirte 365 días a VIX Premium. ¿Qué esperas? Suscríbete ya. Obviamente me quiero salvar porque me quiero quedar compartiendo con mis compañeros, creciendo, aprendiendo. ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí está vayendo! Un día estaba feliz, otro día súper triste. Sobre el juego de salvación, la verdad, obviamente, pues uno le acabe ansiedad, pero me siento muy tranquila. Y yo quiero ser así. Fue una semana bastante agitada. No me quiero ir. ¿A dónde? A mi casa. Yo soy mi cielo. Entonces son muchas cosas que se me pasan por la mente. Siento que aún tengo muchas cosas por aprender. Donde un día estaba acá, otro día acá. Y también te estás con un pie afuera y un pie adentro. Y en serio, en serio, en serio, me parece increíble. Ese deseo es seguir cumpliendo mis sueños en este lugar. No me quiero ir porque vivo una experiencia maravillosa que me dolería mucho que se acabara tan pronto. Yo tenía una expectativa cuando entré de no ser la primera en salir. Siempre dije que lo más frustrante seguramente sería salir de primera. No he salido de primera, ya he estado aquí cuatro semanas. Y me gustaría salvarme porque quisiera estar más tiempo con Camilo, compartiendo, aprendiendo, sintiendo amor y con toda la gente que he conocido acá. Y por supuesto, quiero llegar mucho más adelante. Yo vine mentalizada para quedarme más tiempo. Yo no me quiero ir todavía. Definitivamente creo que esto apenas comienza, que esto apenas arranca. En el peor escenario que puede ser que no me salve, empezar a vivir estas últimas 48 horas con intensidad, con gozo, con agradecimiento. No estaría chévere quedar en manos de la incertidumbre. Que me dé la oportunidad de quedarme y para que me permita seguir creciendo como ser humano, como persona, como actriz, como esa mujer que le tiene tanto miedo a la improvisación, como esa mujer que todavía tiene derecho y quiere enamorarse, que todavía puede brindar más. No salvarse es una incertidumbre y la incertidumbre no es tan chévere. Incertidumbre, desazón, angustia. Ellos están obviamente desesperados porque es muy angustiante saber cuál es el futuro, cuál es la decisión de la líder, por ejemplo, que va a pasar en la prueba de salvación. Ninguno quiere estar en esa placa. Y hablemos precisamente de Marta, quien también está en esa placa, porque ella quiso hacer como un ritual para sacar esas malas energías y la acompañó Isabela Santiago y su compañera Mafe. Ellas hicieron como, sí, un ritual bastante particular y nos preguntamos en este momento, ¿será que es que ella piensa que de esta manera se va a salvar? ¿O de esta manera de pronto puede convencer a su amiga Isabela Santiago, que es la líder de esta semana, para que la salve y la saque de la placa? No sabemos. Pedimos que salga toda energía negativa y que esto se transforme en un espacio de luz, en un espacio donde cualquier persona que entre se sienta en paz, se sienta abierta y libre para expresarse. Por el propósito de cada uno de nosotros, por nuestros sueños, por la abundancia, la prosperidad, la paz en el corazón, limpiamos, movemos, limpiamos. Estamos activando nuestros chakras. Aquí habitaron personas con diferentes energías, pensamientos, campos energéticos. Y que este incienso rompa con todo lo negativo, con las malas energías, con las malas vibras, con el mal de ojo, con la hechicería oscura, con las palabras negativas, con las ofensas, con el conflicto, con la maldad. Yo siento la energía, yo siento la energía, entonces aquí, por ejemplo, yo siento la energía que sale del corazón, la puedo estirar, la puedo expandir, la puedo enviar, la puedo elevar. Las amo, las amo, las amo con todo el amor. Gracias por esta conexión. Conecto el corazón. Mis ovarios doy vida, siento vida, gracias amores, ese cristal, mis ovarios doy vida, siento vida. ¿Sienten la energía diferente? Uy, impresionante. ¿Y esto qué es que huele aquí? Seguramente la barba estuvo aquí. ¿Y esto qué es que lo han cogido aquí? ¿Qué es que huele duro, señor bendito? Hay que... ¡No, no, no, no! ¡Ay, señor! Karen, hay que alinear todos los chakras. El chisme ahora es energético, Karen. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué galones tenemos? ¡Ay, sí! Martica Mameta. Un poquitico bien se está portando. Es que yo dije el otro día que cuando uno la trata ella es bacana, ella se ríe, sino que... Morronguita, morronguita, morronguita. Porque a ella le gusta la rechera. Sí, ella es bien arrecha. Le gusta la bebida, le gusta la rumbeada. Marta es la primera persona espiritual que yo la veo hablando de p***ar a todas. Este galón se rumora. Marta, parece ser que Marta quiere con Pantera. Yo fui la primertita que dije, ay, pero hija, estás esperando en esa esquina que te llegue el Pantera. Ay, no, yo quiero ser buena, pero la segura no me ayuda. Véjala. Véjala, véjala, véjala. La segura se ataca y yo la risa porque yo le celebro a ella. Venga, le ayudo, Karen, venga, le ayudo a ser buena. Dice que yo no puedo ser buena. ¡Cómo puedo, yo me muero! ¿Será que ese ritual que hicieron Marta, Mafe e Isabela funcionará? Ya lo veremos si se logra salvar. Por ahora yo sé que Marta es una mujer empoderada y con muchas ganas y lo va a dar todo en la prueba de salvación. En el tema de la salvación yo pienso que Isabela me va a salvar. No estoy segura. Quiero ser salvada porque para mí esto apenas está comenzando. Estoy súper amañada en el juego. Obviamente hay momentos difíciles, pienso en mi casa, en mi familia, pero cuando pienso en que me pueden sacar o que puedo salir, siento que no. Yo no tengo nada que hacer afuera en este momento. Yo quiero estar aquí. Y es muy loco porque es como una especie de masoquismo. Y me gusta esto, es un reto. Yo vine a transformarme, a transformar cosas y todavía no. No me ha pasado. Ay, si me llego a salvar hoy en la prueba sería un estímulo muy lindo para mí porque no he podido sobresalir en las pruebas. Y yo de verdad me tengo fe físicamente, pero a veces me ganan los nervios, la tembladera. Yo siento y creo en el merecimiento y creo en que uno atrae las cosas. Y yo sé que he cometido errores, pero al mismo tiempo sé que he hecho las cosas bien. Se prendió el cuarto infierno, ¿se vio, no? No, obvio. Un incienso. La varita mágica de Marta. ¿Cómo se le ocurre prender en el infierno un incienso? Pero yo creo que ella lo hizo para despertar, ¿se pica en su encarno? Es que cuando Martica llegó al cuarto infierno, ella se sintió atacada. Y me voy a parer en la mía, sacó sus varitas mágicas. Ese fue el detonante para toda la discusión que se formó esta semana. Claro, porque eso es claro, la señora Marta llora. Yo dije, uff, Karen se pasó. Pero no sé si realmente eso sea algo real. A esa actriz y a aquella actorcito. Que ella es una culebrita, muerde y huye. Es que Marta es muy inteligente. Porque porque le quedo que hoy me agarra y me dice, hey, culito, es que me gustaría hacer como, pues unos chistes de lo que está pasando. No, claro, Martica, ¿qué pasa? Yo le voy a ayudar a hacer unos chistes, pero filudos. El primer chiste que le voy a decir a Marta que le diga a Karen puede ser como, Karen, yo creo que si hay hambre en la casa durante una semana y no comemos nada, tú eres la primera persona que no va a aguantar hambre porque cuando tú lanzas tu veneno, yo pienso que tienes huevo. Martica, ahorita está confiada. Tranquilita, porque ella sabe que la van a salvar. Sí. Eso lo veremos más adelante. Eso es lo que cree todo el mundo, que Isabela va a salvar a Marta. Pero vamos a ver qué pasa. Ustedes van a ser testigos de la decisión de Isabela por ahora. Les digo que ustedes toman las decisiones más importantes de este lugar y entre ellas está la permanencia de los nominados en la Casa de los Famosos Colombia. Así que les recomiendo que sigan votando, no pierdan tiempo. Ya saben dónde. www.lacasadelosfamososcolombia.com También lo pueden hacer a través de Biggs. Por ahora, los invito a que se paren, se estiren, tomen agüita y nos esperen un momento porque más adelante les tenemos a todos ustedes la prueba de salvación. Todo esto será después de comerciales. Ya nos vemos, familia. Seguimos en vivo, señoras y señores, en esto que se llama la Casa de los Famosos Colombia. Hoy, sábado de salvación. Don Johncito, ¿la hora, porfa? Sí, es el punto. Yo le doy. 9-0-0, señoras y señores. Y más adelante tenemos la prueba de salvación que ustedes tienen que ver. Por ahora, hablemos de la líder de la semana. Ya sabemos que Isa ha desempeñado un papel muy, muy bueno, muy positivo. Ha sido halagada por sus compañeros. Pero, venga, no es un secreto para nadie que todos estamos sospechando que ella va a salvar a Marta, que es su amiga, que hace parte también del equipo del cielo, que se la han llevado supremamente bien. Pero, ¿será que eso es lo que va a pasar? Yo creo que ella está pensando en otra estrategia. Tienen que estar conectados. Hoy es el día que los nominados tienen que despertar más concentrados que nunca. La prueba no va a ser ni de velocidad. No. Ni de fuerza. No. De pronto es una vaina o mental o de equilibrio. Bueno, pero te digo una cosa. Las pruebas de salvación son las físicas. No, es que con la del toro. Más que todo. Salvación es muy física. Les juro que tengo la mente revuelta, no sé qué hacer. Hoy amanecí como confundida. Yo, por ejemplo, siempre me dejo llevar por el instinto. Y por lo que siento. El día de la dominación, tú... Escogí está por el instinto. Que aún no sé qué decisión voy a tomar porque no sé si seguir mi corazón. A lo mejor termino salvando por el juego. Por seguirme divirtiendo un ratito. Bueno, yo creo que Isabel a mí me dejó súper sorprendida porque todos creímos que ella quería salvar a Marta. Pero me dijo algo muy curioso y es que ella quería ver el mundo arder. Yo espero, espero y espero que ella salve a Marta. Yo espero. Pero, ¿por qué no tienes la certeza? No sé, algo me dice que de pronto fue cambiar la cosa. Sí. Mi humilde opinión es que ella va a salvar a Juan David para que Sandra se moleste, Sandra quede en riesgo y Juan David quede súper agradecido con ella. Y en caso tal de que Sandra llegue a salir, Juan David sea para ella. Y como hoy es Cábado de Salvación, pues ya queremos saber cuál es la decisión de Isabela primero. Conectémonos. Hola chicos, buenas noches. Divina. ¿Quieres qué? ¿Cuál pinta? Las dos. Las dos. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Vuelta. Yo bailo. Eso. Bueno chicos, están preparados para esta noche de salvación, para la prueba que tienen que enfrentar, para la decisión de nuestra líder. Isabela, tienes una decisión muy importante que tomar hoy es salvar a alguien de la placa. Sí, Carla, créeme que aún estoy... Ponte de pie, por favor. Sí, Carla, es una decisión muy difícil porque creo que mi corazón puede estar dividido en dos. Pero aún así creo que tomaré, bueno, tomaré la decisión correcta y pues obviamente seguiré mi corazón y mi instinto. No vamos a hacerlos esperar. Así que Isa, por favor, regálanos las razones, primero, por las que vas a elegir a esta persona, a este nominado que quieres salvar. Y después das el nombre. Adelante. Bueno, salvo a esta persona porque siento que ha sido honesta conmigo, ha sido directa y hemos creado un vínculo de amistad dentro de la casa, nos hemos entendido, nos hemos identificado en nuestras historias, nos hemos apoyado y siento que es una mujer que tiene mucho para dar. Y que así, poco a poco, irá demostrando quién realmente es. Y eso es lo que me gusta de ella, es esa fuerza, ese carácter, esa forma de asumir los retos en la vida. Y la persona es Marta. Marta, felicitaciones. Todos, yo me imagino que todos o la mayoría en la casa esperaban esta salvación. ¿Tú también lo esperabas? Yo con honestidad, por respeto a su liderazgo y a la amistad que hemos formado, no dije ni una sola palabra. De hecho, me vestí para competir en caso de... O sea, lo esperaba en el fondo, pero estaba preparada para competir, si era su decisión. Perdón, y si no me hubiera elegido, no hubiera hecho drama, la verdad. Hubiera aceptado que es un juego. Bueno, pues, felicitaciones, Marta. Y al resto de nominados, los quiero invitar a que suban a la terraza, porque en pocos minutos va a empezar la prueba de salvación. ¡Mucha suerte para todos! ¡Chao, chicas! ¡Ya nos vemos! ¡Qué lindo! ¡Vámonos! 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 ¡Me alegro por ti! ¡Sí, me alegro por ti! ¡Gracias, Gordo! ¡Sú! ¡Gracias! 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 Además, que hace días... ¡Gracias! Hace días yo decía... ¡Ay, Dios mío, que no la nominen! ¡Que no la nominen! ¡Que no la nominen! ¡Que no la nominen la casa! Y yo dije, si la nominas, marica, pues, ¿qué más? ¿Para dónde vamos a jalar? Pero, obviamente, yo no le decía a Marta ni nada, ¿no? Ni le decía a Marta como, ¡ay, que la de nuevo! Porque, obviamente, yo creo que usted parcial conmigo. Está bien, está muy bien. Pero no la han sacado. Pero, Marta, se tiene que quedar aquí en este cololo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo sería el divorcio entre dos abogados de divorcio? Un buen divorcio. La nueva serie de comedia romántica de VIX ya está disponible. Además, el primer episodio está completamente gratis. No lo dejes pasar. Descarga VIX ya. ¡Gracias! ¡Gracias!